A ver, Chacho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Fili. ¿Qué tal? Son malos días para el Perú, ¿no? O sea, a ver, que la señora Humala, o sea, Nadine Heredia de Humala, tenga un desbalance patrimonial previo a ser primera dama de un millón doscientos mil soles porque recibe plata de las constructoras y también del gobierno chavista, es una mala, una muy mala señal. Pero todo este tema del Club de la Construcción y lo que están delatando los hermanos Paredes, sea Pepe Paredes o Carlos Paredes, ¿en qué afecta a la economía peruana y al sector constructivo? ¿De qué manera le sigue haciendo daño eso al Perú hasta el día de hoy? Decía en broma un amigo, no es Wall Street, sino Wall's Brother. La traducción de los hermanos Paredes. Sí, efectivamente complica porque, como sabemos ya justamente con lo que pasó el año pasado, el brazo que necesita la economía peruana es la construcción, porque hemos construido muy poco en el 2019 y eso implicó este crecimiento magro. Para superar esto necesitamos construir a ritmo acelerado y en las obras medianas necesitamos el apoyo de empresas medianas y empresas extranjeras. Sin embargo, este escenario que ha vivido el Perú de este cartel de empresas sinvergüenzas que han expoliado al Perú, porque mucho se dice que solo se cobraba por encima el 3, el 4, el 5% de las obras. ¿No? ¿No es así? 3% es la comisión que pagaba. Porque en los precios, por ejemplo, kilómetro de carretera, en algunas zonas puede ser 600 mil dólares, sin embargo ya establecieron un frac de un millón de dólares. O sea que el sobreprecio antes de la licitación ya venía con un premio de 30, 40%. Y cuando los ingenieros conocen que no hay obra más fácil que una carretera en costa porque casi todo el trabajo es por máquinas, motoniveladoras, cargadores frontales, rodillos, tractores y muchas de estas empresas tienen un parque de maquinaria socioso. O sea que realmente ha sido un festín que han tenido estas 20, 30 empresas que han llevado... 35. Según Indecopi, esto que me parece también, chacho, paradójico, Indecopi es la Comisión de Acceso y Salida de Libre Competencia, es la competencia para la economía, no es la competencia para ir al Mundial o ir a la Champions. Es que las empresas que trabajan en bienes o servicios puedan competir libremente. Y al haber un cártel, al haber un pandero en construcción, como tú bien dices, la inversión pública no se puede desarrollar y tampoco la inversión privada porque una empresa seria, francesa, inglesa, mexicana o americana, ¿qué va a venir al Perú a invertir en construcción y a consorciarse con alguien si hay una cutraza que no les permite entrar al Perú a competir? Y eso parece que subsiste porque hasta donde yo sé, estas 35 empresas siguen trabajando con el Estado porque, entre otras cosas, el señor Ahmed Trujillo dijo que eran imprescindibles. Claro, por ejemplo, tenemos el caso de Obraínza, de Ixa, de Casa, que son las engreídas del presidente Vizcarra, porque cuando ha sido ministro de Transportes, pese a que declaró en muchos programas que era el enemigo jurado del Club de la Construcción, prácticamente solamente contrató a tres del Club de la Construcción, pero ya, no contrató a 20, cerró el mercado justamente para las tres empresas que eran de confianza o amigas o vamos a decirle que solo lo hizo por amistad, pero a tres empresas le dio todas las horas. No, perdón, Casa da 220 mil dólares hasta donde se sabe y termina con negocios de 1.200 millones de soles. Hidalgo, Hidalgo se llama por si acaso esa empresa en Ecuador. Tú no tienes que ver ahí, ¿no? No, no, no. No es tu tío ni tu primo, pero digo, Grañi Montero sigue trabajando... A ver, colaboro con esa empresa cada vez que vamos al sur, porque es la empresa que nos cobra ese peaje carísimo a la altura de kilómetro 70 y hasta ahora no termina de construir la carretera a Ica, ¿no? Digo esto porque Grañi Montero de repente sigue trabajando con el Estado y nosotros no sabemos, Grañi Montero. No, sí, sigue trabajando con el Estado. Entonces, ¿cómo es que esto pasa ante vista y paciencia de todo el mundo? La Fiscalía no ha dicho esta boquemía, el Ministerio de Economía y Finanzas no dice nada, no dice nada del Ministerio de Vivienda, Transportes, la oficina de la OXE, ¿no? La oficina central de contrataciones del Estado tampoco les quita los códigos. Entonces, nos siguen robando todos los días y tenemos, para abundar en este tema, a una nueva ministra de Energía y Minas que muy probablemente, Chacho, esté dispuesta a firmar la obra para que venga cualquier empresa, como le he dicho yo, la Pape Picopú, si haga el gasoducto le paguemos a ella para que ella le pague a Odebrecht y se seguirá burlando en nuestra cara. No, y en el tema del gasoducto hay todavía muchas definiciones que no se han concretado. Esperemos que la empresa británica establezca con racionalidad cuál es la mejor propuesta para el Perú, porque hay muchas voces que indican que quizás sea mejor prolongar el ducto costero, porque no tiene sentido hacer una obra faraónica a estas alturas del partido, porque actualizando precios ya no sería 7 mil millones. Esa obra, con este costo, se calculó a precio del 2019, pero si uno quiere hacer una licitación, tiene que poner precios de 2024, digamos, para calcular el ingreso de operaciones. No tenemos reservas probadas. Entonces, ¿cuál es el punto? Que en el caso de Chinchero, no se sabe si se tiene que hacer ahí, si está... Vamos a hacerlo, porque vamos a hacerlo. Y la prensa silba bajito cuando este nuevo ministro, señor López, dice vamos a hacerlo. ¿A qué costo? ¿Cómo? Vamos a hacerlo. Bueno, el gasoducto, si no tenemos gas probado, ¿por qué tendría que ser una obra pública? O sea, ¿por qué nosotros vamos a terminar pagando algo que de repente no nos sirve porque no hay gas? Pero digamos que hay gas porque hay una discusión sobre el Loto 57, que hay dos trillones que podrían ponerse en el libro de reservas que están en manos de la empresa estatal china. Pero pongámos un poquito, como dice Gareca, pensá, pensá. Pensá, ¿qué necesitamos? Hacer, tener gas para las centrales que están en hilo y en mollendo. Sí, necesitamos 400 millones de pies cúbicos. Sí, necesitamos para algunas industrias de Arequipa, de Moquegua. Sí, porque no vamos a poner industrias en Huancabelica, en Ayacucho. O la famosa petroquímica, que es un anhelo. Alguien tendría que invertir. Ese es un sueño imposible porque ya, es un sueño imposible porque el gas en Norteamérica ahora cuesta muy barato, ¿no? El Shell Gas. O el gas o el venezolano. Pero necesitamos en la costa del Perú gas, en la costa sur sí. ¿Cómo podemos llegar a la costa sur? Por la carretera Panamericana, pues extendamos el gasoducto costero que está llegando hasta Marconi y llegaremos con muchísimos menores ingresos hasta Arequipa, ¿no? A ver, ahorita Agataliz en broma o en serio, dígalo usted como quiera, tiene que ratificar la confianza en el gabinete de Ceballos. Por lo visto, del escandalazo del gasoducto, del escandalazo de la cuerda de coloración eficaz. Y así como Hildebrand me ha plagiado, estoy hablando en broma, por si acaso no lo voy a querellar al chato, yo no soy abusivo con los niños. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una bruja que le gane esa feeling batter. Pero en fin, en este tema, claro. Pero mira, Ricardo Uceda, que no es aprista, ni es fujaprista, ni es chavetero. Es el periodista de investigación por excelencia del Perú. Y además es un tipo que creo que tiene credenciales de honestidad larguísimas, ¿no es cierto? Para la gente derecha, para la gente izquierda, lo respetan los fujimoristas, los caviares, lo tienen en un pedestal. Dice a la letra, página 9 de la República, que parece el peruano el día de hoy. Es dable criticarlos por haber firmado con Odebrecht un acuerdo de coloración eficaz con la empresa sin haber previsto un mecanismo que es la disadera de presentar la demanda. Perdón, ni siquiera le hemos quitado el gasoducto, porque de Rancancá le tenemos que haber quitado el gasoducto por cláusula de anticorrupción. Nos van a demandar. Esto no es algo pequeño. Otro punto que señala el señor Uceda es algo que realmente queda claro. El señor procurador me parece una persona que se expresa con mucha facilidad. Es una persona que goza del aprecio de los fiscales y goza del aprecio de la mayor parte de los periodistas. Es idolatría. Pero no era su función ir a tramitar una extensión de los plazos para eso. Pero si le han dicho que lo haga. Hay otro funcionario. Lo que tú quieras. Pero la ministra Revilla sabía. Vicente Ceballos sabía. El presidente sabía. A lo que voy, Chacho, no sé si lo has visto. Te lo he mandado el video de las mentiritas. ¿Has visto el video de las mentiritas? Vicente Ceballos sabía y lo ha enviado y después lo ha votado. El señor Vicente Ceballos debería irse al gabinete. Por eso te digo. ¿Cómo le vas a dar confianza a alguien tan desconfiable como Ceballos, que es el rey de la sin razón? O sea, Cantinflas le tiene que hacer un mediatraining a él. ¿No es cierto? Porque tú has visto él solito y a las prensas lo mira. Habla con bastante seriedad. Hay que reconocerlo, pero miente con bastante seriedad. Acuérdate de las películas de Cantinflas cuando Cantinflas salía de abogado en los juzgados y él hablaba muy serio, pero tú terminabas matándote risa. Acá no es risa, es drama. Es drama porque el que pierde siempre es el Perú, ¿no? Grañi Montero sigue trabajando con el Estado y el presidente ha sido socio de Grañi Montero. ¿Tú te acuerdas que el presidente ha sido socio de Grañi Montero? Ha sido apoderado y socio de Grañi Montero en obras en el sur. Otra empresa grande que está pasando piol es Cosapi. No está presente en los juicios del Club de la Construcción. Todo indica que le han dado colaboración eficaz. Pero hasta donde sabemos, no hay más responsables. O sea, las empresas se acogen a la colaboración eficaz y como en jerga se dice, no sueltan ni un guacho, no sueltan nada más. A ver, hablando en jerga. Tú la sabes por viejo y por diablo. Tú encierras al gato. No le pregunto a Chacho, sino al gato encerrado. ¿PPK ha sido dueño de Cosapi? ¿Ha tenido acciones en Cosapi? Claro, 25% a través de una de sus offshore, ¿no? ¿Cuánto puede costar? PPK es un hombre millonarísimo, hermano. Y yo también tengo dudas de que PPK tenga acciones en bancos o empresas de fachada. Pero estaba metido con Lansing Lange. Lansing Lange no regresó jamás. Tiene una empresa acá que se dedica también a los cajeros de banco, ¿no? Tiene una, la filial de una de sus empresas se dedica a contratar cajeros automáticos. ¿Globalnet puede ser la empresa o no? Globocas. Bueno, el punto es el siguiente. O sea, hay demasiadas cosas oscuras. Entonces, los agentes económicos, es decir, las empresas y las embajadas de los países de donde vienen estas empresas, emiten notas diplomáticas. El presidente mintió. Estamos en imágenes con Víctor Andrés García Belaunde. Pregunta al presidente. Socio. Los fiscales se meten en lo que no tienen que meterse. Por dar un ejemplo, Bela Barba y José Domingo Pérez. Les hacen un comunicado de apoyo que no tiene nada que hacer, no tiene sentido al procurador del Ministerio de Justicia, el que no ha sido respaldado ni por su ministra, ni por el primer ministro, porque lo han votado. Y la fiscalía se mete a apoyarlo y el presidente apoya a los fiscales. Y la fiscal de la nación dice que se vote al presidente del Poder Judicial. Y viene un fiscal superior y dice que se vote a los dos superiores. O sea, todo esto se traduce en inseguridad jurídica. Y una de las cosas, chacho, explícale a la gente. Cuando tú vas a invertir millones de millones en un país, quieres que sea un país predecible, con justicia predecible. Sobre todo para crecer por encima del 3%. Y vayamos a eso, ¿no? ¿Para qué necesitamos crecer más allá del 3%? Para generar empleo y para acabar con la pobreza. Se nos ha anunciado este año, pasando a este tema, otra medición de la pobreza. No basta el ingreso monetario, ¿no? Ya, ya, pero antes de llegar a eso, no sé si me podrían hacer el esfuerzo, Sean y Quique, de cuadrarme el video de las mentiritas cuando se habla del crecimiento económico. Porque es algo que chacho acá lo estuvo diciendo desde octubre del año pasado. Cuando la señorita ministra comienza a decir que iba a gastar 1.200 millones de soles semanales para impulsar la demanda pública en la adquisición de bienes y que iba a monitorear. ¿Te acuerdas qué dijiste tú? Momentito, eso es muy difícil, no vamos a llegar. No hay planos, no hay cuadros, no hay obras. Era muy complicado llegar a esa meta, ¿no? Entonces, si uno ve esta parte del video de las mentiritas, chacho, te vas a dar cuenta que tú no eres Agataliz, pero pegas en el palo. Porque el presidente dijo primero 5%, después 3% y ha terminado siendo 2.2%. En esa época hablaban de 3, 3, 5, se resistía. Ya, veamos y cuadremos la nota justo en esa parte para que vean que con cacha y todo, a la hora de la hora ni el crecimiento económico la chuntan. Vean. Hemos recuperado el nivel de crecimiento, encontrándonos ya alrededor del 5%, 5%, 5%. Para nuestro país proyectamos un crecimiento de la economía de 3.5% para este año. A ver, que se entienda. Cuando sale un ministro de economía, chacho, explícale a la gente, un presidente de la república y da cifras y dice cosas, los agentes económicos de los estudios de los bancos, de la banca de inversión, de los gobiernos extranjeros, no está hablando Chacho Hidalgo, no está hablando Filipe Bata, está hablando del presidente. Claro, y el presidente habla un mensaje que ha sido aprobado por el gabinete. Entonces, se supone que el ministro de economía le ha dado la cifra correcta para que lo ofrezca la comunidad internacional. En ese mismo mensaje, ¿te acuerdas?, dijo el presidente que iba a hacer 1.200 colegios por año. Habló de 2.400 colegios hasta 2021. Perdón, no te quiero interrumpir porque esa parte de las mentiritas también, la cara de Mónica Delta es una cara, es decir, ¿qué le pasa a este tipo? Pero quiero dar un punto importante. Hoy en la noche vamos a plantear un informe especial. Porque eso es algo que yo durante mucho tiempo lo discutía y lo conversaba con Jorge González Izquierdo, que tiene todas las figuritas de un estupendo economista, que ha estudiado en Chicago, porque tiene un posgrado... Profesor, cuatro décadas. De 40 años, decano de la facultad de economía de la más plantada en el Perú, que es la Harvard peruana en economía, es la Pacífico. Entonces, no es un hijo de vecino. Una de las cosas que él siempre ha criticado y que Richard Webb ha criticado es la manera de medición de la proveza que es media tramposa en el Perú, porque lo hacen por ingresos netos, no se fijan en otros indicadores que te hablan de luz, de agua, desagüe, índice de desarrollo humano. Hay una manera de medir la proveza que parece que se va a cambiar. Te ruego, por favor, si eso me lo puedes explicar. Claro, está muy bien que se cambie, está muy bien que se cambie. Vamos a cambiarla. ¿Por qué? Porque simplemente se medía la pobreza por una cantidad de dinero que alcanzaba para que una familia de cuatro miembros, de cuatro personas, pueda sustentar sus gastos de educación y de alimentación y de vivienda, así como los servicios básicos. Se calculaba más o menos alrededor de 1.300 soles para cuatro personas. La familia que no accedía a ganar por encima de esta cantidad se consideraba pobre. Uno de cada cinco peruanos no alcanza a tener esta cantidad. Pero hay que también entender esto de acá, y como tú eres un ingeniero, lo vas a saber explicar mejor que yo. No es lo mismo vivir en Lima que vivir en Arequipa, no es lo mismo vivir en Arequipa que vivir en Chiclayo, no es lo mismo vivir en los Andes que en la selva. O sea, mil soles de Lima es imposible que alguien con 1.200 soles tenga vivienda, comida, colegio, seguro, desayuno, almuerzo y comida. Es imposible con 1.200 soles. Entonces tiene que sumar el papá, es decir, trabajar también el papá o cachoelear la mamá y vivir en una casa prestada o en la vivienda de la familia. Entonces, ¿cómo es que uno puede tener un valor absoluto cuando la relatividad del escenario económico es diferente? Claro. ¿Cómo realmente le puedes decir, perdón, en Ayacucho 1.200 soles es mucho más que en Lima? No, claro, en Tacna, en cualquier provincia, uno con 2.000, 3.000 soles vive cómodamente. En Lima, con 2.000, 3.000 soles tienen que escoger una zona de Lima donde vivir. Tienes que escoger a los alrededores de Lima porque mucha gente quiere vivir con 2.000, 3.000 soles en el centro de Lima o en la parte sur de Lima y prácticamente no le alcanza. En el sur de Lima tienen que vivir por encima de 3.000 dólares. Pero va a incorporar esta nueva medición, el desagüe, el acceso a desagüe, el acceso a combustible, el piso de vivienda. Me he quedado sorprendido, ¿ah? 8 de cada 10 peruanos no tienen acceso a desagüe, no sabía. Lo que sí se ha avanzado mucho es en el agua. 3 de cada 10 peruanos no tienen todavía acceso al agua potable, pero el número es muy bajo. Perdón que te interrumpa. Por eso yo me opuse siempre a los panamericanos. Porque ese número se hubiera cambiado. Con los 4.100 millones de soles que se emitió absurdamente los panamericanos, se pudo haber, con esos 4.100 millones de dólares, exponer la primera parte de la inversión de Cedapal y Cedapal hubiera podido emitir un bono, porque vas poniendo agua y vas generando ingresos. Y Cedapal hubiera podido autogestionar agua para todos o en asociación público-privada. Porque ese número es esencialmente dinero. Ese modelo que tú señalas es importante, ha funcionado en México. El hacer un fondo no funcionó en el Perú con Fonavi, que era para vivienda. Sin embargo, en otros países funciona. ¿Por qué en el Perú no? Porque somos muy indisciplinados. Viene un ministro de Economía, un presidente y se agarra los fondos intangibles que no debería tocar. A ver, Chacho, el tema de Telefónica a la gente le molesta. Porque es una empresa que nunca acudió su imagen, que siempre ha caído mal, que siempre ha sido concebida como una empresa abusiva. Y no le dieron la vuelta a la rosca. El hecho es que la Telefónica se va del Perú. Pero se va subiendo tarifas. ¿Movistar ha vuelto a subir tarifas? Claro, el mes pasado, Aduce Telefónica publicó dos recuadros que normalmente algunos desavisados consumidores, no sé, Quique creo que es muy riguroso, mira la factura de Telefónica, pero señalaba que iba a aumentar la velocidad del Internet, que es una muy buena noticia en el cuadro superior, pero abajo ha anunciado un alce de tarifas que ha llegado y ha causado tremenda desazón, porque ha venido no solamente para los dúos, tríos que se contratan, estos programas que te dan telefonía fija, cable e Internet, sino también en los celulares ha sido un aumento. Calculo yo, no conozco toda la data de alrededor de 8%. Hasta la cantante Marisela Pijón salió desaforada a decir que le había sorprendido y realmente fue un rechazo generalizado. En un primer momento el presidente de Ocictele, el señor Rafael Muente, se mostró impasible, pero creo que la furia realmente de los consumidores, que al final son los que tienen la razón, fue implacable. ¿Por qué subir? Tú preguntabas, ¿no? Porque creo que mejorar los números para la venta. Sí, es una mejora, digamos, de corto plazo, porque si tú elevas tarifas, pierdes clientes, ¿no? Y bueno, lo apostó, porque hay un rumor que salió en este periódico español del mundo, que había un grupo latinoamericano que había ofrecido 50 mil millones de dólares por todas las filiales de América Latina de Telefónica, que como sabes, a finales del año pasado... ¿Y grupo de dónde me dijiste? Es un grupo latinoamericano. ¿No tiene que ver Slim ahí tampoco? Podría ser. O sea, porque claro, compre Telefónica en el Perú por otra empresa... 12 mil millones de dólares, perdón. Ya, perdón, pero... 12 mil millones de dólares. La raíz, ¿no? Mira, uno de los dramas de acá del Perú, y yo, en la época que yo trabajaba en Frecuencia Latina, nosotros casi, casi tenemos los derechos de televisión de Uy Alianza. No quisieron los de Uy Alianza, siempre me pareció extraño. Y una de las maneras como nosotros podemos palancar eso, y lo vimos con Ipser, que es una fiera para hacer negocio, si Barujillo no se va a hacer plata, no se va a hacer plata a nadie. Y dijimos, hay que aplicar a la portabilidad numérica. Entonces, si nosotros conseguimos una empresa que diga, voy a bancar el show de lanzar esto por televisión, en base a la portabilidad numérica, los hinchas de la U, los hinchas de Alianza, los hinchas de Cristal dicen, yo soy tal. La empresa Chacho Telefón. Claro, que son los famosos programas o... No tiene costo la portabilidad. Pero si tú te das cuenta, como un pacto de todos los operadores que son grandes, que son telefónica, claro, y de ahí está Intel o, no sé, ahora más chiquita a Vitel. No, Vitel y Intel, que eran 5% del mercado, ahora representan 35. Han avanzado, ya no eran chicas. Pero nunca aplicaron agresivamente la publicidad para la portabilidad. Porque la portabilidad es algo muy sencillo. Si eres Marisela Picón y te parece muy caro, levantas el teléfono y dices, me voy a Vitel. Y te vas a Vitel. Intel se apostó a eso. Y lo hizo con éxito, pero sin embargo, al parecer ya se ha dormido en sus laureles porque no está ofreciendo mayores programas, mayores incentivos, no está, digamos, acicateando la competencia. Bueno, lo que se tiene que hacer es que tendría que haber un par de operadores más. Un operador chino, un operador coreano o el alemán, Deutsche Tele, como una de esas grandes... Y ya está, porque si no hay grandes jugadores en un mercado pequeño y oligopólico como el peruano, nunca vamos a tener las tarifas ni de internet, ni de telefonía, ni de data, ni de nada del extranjero. Hay que respaldar al presidente Ocitel, que al final salió en el último minuto de juego, pero dijo, hay que telefónica suspendan el alza. No le has hecho media training al Ocitel, ¿no? No, no le he hecho media training. Ah, ya, ok. Hay que respaldar al presidente Ocitel, te vi una cara hermano de Álvaro Rodríguez, pero tremendo. No, no, porque yo lo he criticado en mi anuncio, en el artículo que escribí el lunes, y como todavía no había reparado que había mandado retroceso en el alza, quizás el artículo suene injusto, pero ahora que lo ha hecho... Claro, porque además el artículo está en El Expreso, en el mismo lugar en donde está el otro lado. Estoy criticando, diciendo que se ha quedado dormido, pero se despertó en el último minuto y hay que respaldar. Sin embargo, Ocitel, en lo que sí debería poner más fuerza, es obligar a que, por ejemplo, a cualquier persona, cuando entra a contratar, no le amarren el teléfono bonito, por muy bonito, por ejemplo, tú vas por tu iPhone 12, al contrato de tarifas, ¿no? 12, porque son... Gasolina, 84, leche, funciona. Cacabelea del carburador. Porque son dos cosas separadas, porque uno se quiere salir y le dice, no, todavía sigue pagando el teléfono, no, deberían correr por cuerdas separadas, porque esa es una manera de atar tarifas caras, ¿no? Ahora hablando de tarifas caras, las tarifas en los colegios suben, los útiles suben, la moda ha llegado, y hemos hecho especiales tanto con Valentín Ascoli como con Jailov Cerna en Combaters, la moda ha llegado al colegio, hay una imposición social, hay una presión social en el uniforme, en la cartuchera, en la lonchera, en tu época y en mi época, un solo tipo de lonchera, canasta o maletín. Ahora eso se ha convertido en una industria grande, es un tailoy, es un gran jugador, Utilex es otro gran jugador, entonces está Justus, está Loro, o sea, ahora sí es un dolor de muela el colegio para los papás. Efectivamente, y es un gasto importante, tanto que los bancos han destinado 5 mil millones de soles, mira, si ponemos que existe más o menos, a ver, calculamos, 8 millones de alumnos, tendremos que más o menos, por alumnos, los bancos creen que se podría estar gastando 700 soles en este mes de marzo, para poder ir con todos los útiles escolares completos, porque si el niño exige, pues no quiere ir con la mitad y los colegios aprovechan mucho para vender también libros o cuadernos con costos excesivos, sobre todo los colegios caros, también ahí habría que poner la mano, creo que también hay que revisar, porque se exige gastos con que la familia, por más clase media alta, no está dispresto a su hogar. Mira hermano, el tema del uniforme, a muchos colegios, o sea, yo siempre he pensado, el que puede, puede, el que no puede, que aplauda. Claro, tus hijas pueden ir con una zapatilla, digamos, Nike de última generación. Yo agradezco a Dios el tener trabajo, yo no tengo ese problema, pero yo no puedo tapar el sol con un dedo, o sea, porque ahora los colegios dicen, en tal casa, compras el uniforme para tal colegio, y como es obvio, ahorita, y vamos a tener un especial el sábado, del clima en el Perú, con respecto a los colegios, mañana va a ser un tema de clima con respecto a todo el Perú, pero el clima en los colegios, si los chiquitos hermano, tienen que ir horneados, porque hay un gran calor en el norte, necesitan pues varias tenidas, porque el chiquito corre. Porque empieza en marzo, y en marzo en el norte, realmente es un calor insoportable. El clima condiciona el costo de los uniformes, condiciona la lonchera, porque no tiene que ser una lonchera refrigerada, si no se pudre la comida, no es cualquier cosa. Realmente ya no cometemos la barbaridad del uniforme único, que no por único, sino porque era de popelina, de nylon, realmente era un sufrimiento para todos los escolares de la década anterior. Correcto, pero por ahí va la cosa. Háblame de Suma en los Juegos de Qatar 2022, tienes un minuto para Suma, un minuto para Inca Source. Suma, estos jugos, fruta prensada que se están vendiendo en los supermercados, hay que felicitar siempre a las empresas que dan el salto al exterior, Suma, que este señor, Humberto Soghi, realmente está mirando Qatar para llevar jugos peruanos al mundial, para que tome, ¿cómo se llama? Mira, yo pensé que Suma era extranjero. No, es peruano. Peruano, Soghi. Mira qué bien. Realmente es un empresario, es una lata bien bacán, dice que realmente ahora solo dura cinco días, pero está implementando la tecnología para que el jugo dure 50 días, es una importante palanca para poder, para su venta. Y mira, en Qatar, o sea que estaremos en Qatar, seguro Zambrano tomará un jugo Suma, cuando el Perú esté pasando. Tomarse hasta la molesta. A la cuarta de final. Escucha, Inca Source, Mangos a Rusia, Mango Piurano. Mango Piurano, realmente Zapata, Humberto y Mundo, es un joven que estudió en los Estados Unidos, cuarentón ahora, está conquistando San Petersburgo, tú conoces San Petersburgo, va a vender mango peruano. Quiero ir al Hermitage. No, no solo al Hermitage, en el Palacio de Invierno, en el Palacio de Verano, tú has estado ahí. No, yo no conozco, yo soy pobre. No, llegaste a ir al Mundial, ¿verdad? No, hermano, yo tengo que trabajar para pagar la luz. Pero tú eres la cátedra de fútbol. No, eso es verdad, soy el camino, la verdad de la vida, pero busca, pues hermano. Chacho, ha sido muy amable, 8 y 5, 48. La próxima semana estaremos en el Sancochado para las noticias económicas de la semana. Sancochado de gato, porque también hay gato encerrado. Pero en fin, 8 y 59 son casi las 9 de la mañana, en la noche no se pierdan el informe de García Sayán. Ajá, el informe del clima, que parece poca cosa, no se pierdan hoy en la noche, combates por Wilax a la 10. Nos vemos.